¿Qué tal? Estás en Tutor y te voy a enseñar cómo modelar esta imagen que ves aquí, paso a paso. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es, fijándonos en la imagen, dibujar la base. No tan perfectamente porque ya se sabe que podemos extruir las veces que queramos. Bueno, ahí tengo lo básico, ya lo voy a extruir. Bien, tratando de simular las alturas que tiene. Así mismo podemos seguir dibujando en planta, aumentándole hasta tener un bosquejo, un esquema de cómo es esta casa. Así le seguimos extruyendo hasta que más o menos se parezca. Un poco menos por acá. Acá le aumentamos. Algo así es. Exacto. Le vemos que tiene justo la entrada como dos salidos, que son más altos para resaltar la entrada. Entonces, así mismo cuidamos esos detalles. También vemos alrededor que hay detalles, como que adornos, también le hacemos. Creamos en planta. Y le extruimos. Así mismo no hace falta que sea tan perfecto. Porque poco a poco iremos definiendo más detalles. Esto es algo rápido, algo esquemático. Eso sería la forma básica. Vamos a comenzar haciendo esa doble fachada que está ahí. Como siempre, dibujamos primero en planta. Extruimos. Le damos una cierta proposición. Continuamos con los elementos que están atrás. Así mismo le extruimos. Veo que están dos, por lo que se puede ver en la imagen. Bien, bien. Por acá creo que está un poco más grande. Algo así. Este le llega un poco a la mitad. Exacto. Veamos que le hacemos por acá. Pero parece que estuvieron volados. Hagámosle algo así. Exacto. Exacto. Si ven que va teniendo un poco más de forma, pero... Solo con elementos ortogonales. Y a poco a poco iremos definiendo. Vamos a comenzar haciendo la curva que está justo en la esquina. Lo más fácil. Comenzaríamos con... Haciendo un cuadro. Así de las mismas medidas. Pueden ver acá en la parte inferior derecha. Que tiene las mismas medidas. Para de ahí coger como eje. Y que justo... El círculo sea tangente a los lados. Si ven... Lo siguiente sería... Seleccionar. Lo siguiente sería... Darle esa inclinación que tiene en la parte de ahí. En esa... En esa... Parte lateral izquierda. Lateral izquierda. A ver... Justo en la parte de ahí. Justo en la parte también de acá. Es un poco más delgado. Paralelo a la otra línea. Vamos a algo ahí. Ya. Boramos las líneas que no nos sirven. Este de acá. Bueno. Para hacer la curva de abajo es un poco más difícil porque esas dos líneas no son perpendiculares. Así que vamos a hacer un círculo aparte. Algo ahí. Lo seleccionamos. Y movemos. Y al ojo tratamos de que sean lo más tangentes. Algo ahí. Y ahora volaríamos las líneas que no nos sirven. Esta de acá y acá. Creo que sobra una línea. Esta de acá y esta de acá. Bueno ahí tenemos ya la forma dibujada en una de las fachadas. Lo que ahorita vamos a hacer es extruir con esta herramienta al tope. Continuamos con el lado de acá. Aquí se detiene porque está este otro elemento. Avanzamos poco a poco. A tope. Exacto. Borramos esas líneas que no nos sirven. Bien. Ya va agarrando un poco más de forma. Seleccionamos la herramienta de cuadrado. Para hacer este elemento de doble fachada. Y dar esta curva que está acá. Y esta curva que está acá. Entonces vamos modificando este elemento que rato teníamos. Algo así. Ahí. Está un poco más atrás. Creo que es un poco más delgado también ahí. Bien. Y extruimos. Así mismo dibujamos en la fachada frontal de ese elemento. La forma que queremos darle. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Dibujando. Vamos con este lado de acá. Creamos. Esa especie de viga. va más o menos por aquí. Aquí. Dibujamos la columna. Ahí. Cogemos la herramienta de arco y dibujamos esa curva que está al final. Ahí. 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 Se me borró todo. Repitamos todo. Cogemos la herramienta de cuadrado. Así. Y arco. Un punto al inicio y otro al final. Coge mal el final. Al inicio y al final. Ahí. Aquí. Lo completamos con el lápiz. Exacto. Y borramos las líneas que no nos sirven. En este caso. Esto. Aquí ya arreglemosle un poquito. Que no se note. La unión. Algo ahí. Está un poco más suave. Ya. Vamos a continuar haciendo la curva de acá. Así mismo cogemos un punto inicial o un final. Y curvamos. Aquí. Creo que ahí se parece bastante. Vamos a arreglar esta parte de acá. Unimos este puntico por acá. Ahí. Me equivoqué. Lápiz. Unimos este punto de acá. Suprimimos las líneas que no nos sirven. Teniendo cuidado. Con lo que me ha pasado. Algo así. Así. Unamos este error de aquí. Y. Seleccionamos. Y eliminamos lo que no nos sirve. Esta pequeña de acá. Bien. Bien. Que nos faltaría. Si le ven que aquí hay un tipo bisel. Entonces también le hacemos aquí. Y. Borramos lo que no nos sirve. Para luego. Extruir. Cogemos la. La herramienta de extruir. Y. Taz. Desapareció. La parte de abajo también. Tata. Ya. Más o menos. Se parece bastante. Exacto. Tratamos de ponernos en el perfil. Igual que está en la imagen. Para ver. Que más. Nos tocaría hacer. Que se parezca. Un máximo. Vamos a tratar de poner. También estos detalles. En la ventana. Le metemos un poquito aquí. Y así mismo. En ese plano. Tratamos de dibujar. La forma de las ventanas. A ver. Como van. Por ahí. Mandemos. Esos. De madera. En la parte de acá. Tiene una ventana. Con esta forma. Bueno. Mmm. Y aquí. Algo así. Mejor. Me sale. Coger el cuadro. El. Cuadrado. Una parte de aquí. Otro detalle. Y nos quedaría. Extruir. Sin exagerar. Algo ahí. Este ahí. Me faltaría. Este de acá. Me faltaría. Eso. Muy bien. Muy bien. Esa parte de ahí. Creo que está. Un poco más desarrollada. También. Veamos. Por acá. Acá. Creo que en la parte de abajo. Es vidrio. Hagámosle algo así. Le metemos aquí. Para texturizarle. Como vidrio. Bien. Va quedando muy bien. Acá también. De este lado. Hay una pequeña ventana. Algo así. Un poco más pequeña. Un poco más pequeña. Vamos a dibujarle. Un divisor. Está justo aquí. No hace falta que está en el medio. Porque igual podemos modificarle. Vamos a jalarle al medio. Así. Y del otro lado. Hay otra. Y de nuevo. Otro lado. Ahí está. Y algo muy parecido. Asimismo. Entonces. En el otro lado. acá también vamos a curvar con la herramienta de curvar algo por ahí vamos con la otra dibujamos en un lado la curva ahí y la herramienta de excluir es muy fácil como ven solo toca tener un poco de paciencia ya veamos que falta ahora vamos a hacer se supone que es una parte más compleja justo la entrada que tiene forma de U bien vamos a comenzar dando esa forma de U esta parte igualándole esta parte también cerramos esta parte de aquí que no sé si se nos abrió borramos líneas que no nos sirve dejarle como antes exacto eso es que molé porque esta parte es la que sobresale dejamos la curva primero dibujé molé el grosor que tiene a los lados de ahí si elegimos la curva y curvamos las esquinas que forme esa U un poco más acá otra vez que salga un poco más curvado eso ahí así mismo los extremos curvamos y curvamos está un poco más delgado esta parte de acá ahí se puede más ahí que sea simétrico y así mismo curvamos si ven que por ahí me sale azul creo que es una línea que le hace paralelo borramos las líneas que no nos sirve y con la herramienta de extruir vamos a meter la parte de la puerta así ahí ya tendremos la forma de la U exacto bien vemos que más nos falta en la imagen falta este cilindro de acá pero antes vamos a hacerles esas esas separaciones que tiene justo en esa U en la parte justo en la parte de acá le dibujamos las separaciones que tiene aquí y en la parte de abajo me voy a acercar un poco más ahí con la herramienta de extruir extruimos exacto cometí un error que que debí borrar primero las líneas para hacer esas separaciones si no me sucede esto que tengo que ir parte por parte acá otra parte acá otra y otra entonces tengan en cuenta eso borramos estas líneas acá y acá y acá borramos este lado de acá borramos este lado de acá acá y acá acá faltan dos más esta y esta bueno ahí da la apariencia de separación tal como la imagen y ahora si vamos a meter este cilindro que está acá bien ahora sí vamos a meter este cilindro que está acá vamos a agrandarle un poco más para que nos alcance el cilindro igualarle un poco más ahí porque el cilindro es un poco grande ahí le vamos a dibujar a ver ya no esto no sale sería mejor dibujar una línea media para que el cilindro nos vaya de extremo a extremo tomar ese punto ese punto como eje ahí y antes de destruir borramos la línea que está en el medio estas líneas de aquí y ahora sí extruimos y ya estaría el cilindro damos estos biseles también en la parte de izquierda tenemos estos biseles que están aquí te fuiste también de este lado a Viverderchi exacto y de este lado de acá chiao todo bien si ven que ya está más parecido vamos a terminar o sea con la última parte que me voy dando cuenta que que es una perforación no es un volado así que vamos a dibujar la parte de acá así lo más parecido que se puede y le extruimos se parece verdad una parte de acá es algo así me hagamos leer algo así solo que la parte de abajo tiene una textura negra qué tal bueno ahora vamos a hacer la base la ambientación vamos a dibujar la forma del césped vamos a comenzar dibujando la entrada que tiene más o menos esta forma forma de L vamos de este lado de acá algo así manteniendo siempre la proporción y aquí viene lo bonito vamos así dando la forma más o menos de cómo va viene por acá hasta unirse con la línea inicial aquí vamos aplicando los círculos para que se vea un poco más redondeado exacto estas líneas solo nos sirven para referencia pero con la herramienta de arco vamos dándole definiéndole un poco mejor no sea tan brusco curvándole exacto falta en la parte de acá acá también está acá vamos con roseta acá borramos estas líneas que no nos sirven también en la parte de acá en la parte de acá acá está muy pronunciada entonces hagámosle la curvita algo así exacto tiene la forma y extruimos pero no exageradamente sí está muy bien acá le esperamos bien mientras vamos afinando estos detalles te voy a contar que este video que estás viendo es el penúltimo video de tutorial de SketchUp de aquí haré otro video en donde mostraré motores de render como texturizar y se acabaría el curso si tienes alguna pregunta o duda sobre sobre SketchUp como hacer alguna figura ponme en este video en los comentarios para yo en el último video que voy a hacer de SketchUp responderte de aquí comenzaré a hacer efectos especiales en donde fusionaré After Effects con SketchUp 3D más con SketchUp para que veas que SketchUp también sirve en modo de producción audiovisual no olvides comentar bien vamos a seguir texturizando con las texturas de SketchUp pero a decir es bastante básico pero para darnos una idea de cómo quedaría antes de enviar a otro motor de render sería bueno texturizar bueno aquí le acelere vamos a comenzar con el césped sin dejar ningún espacio libre ahí creo que está muy bien fijándonos en la imagen en la imagen más o menos el color que tiene aquí cogemos asfalto para texturizar esta parte de la entrada de este lado de acá a ver que podemos hacer vamos a texturizar esta parte de acá ponerle piedras y el color podemos modificar agrandar la escala bien podemos ver estos translúcidos así mismo entonces vamos a elegir aquí es este teclado ahí vamos a elegir el color de translúcido y un color medio oscuro y texturizamos lo que queremos que es vidrio la parte de acá falta hacia la puerta entonces le hacemos vamos a elegir el color de las de las paredes un color que es un poco medio crema este de aquí y vamos a texturizar todas las paredes que sean de ese color sin dejar ningún detalle de color blanco acá una parte de acá en el cilindro en las esquinas no nos olvidemos de esas partes aquí y acá de este lado falta exacto acá muy bien aquí y acá las partes traseras y eso sería básicamente el texturizado buscar el color que más te convenga y eso sería todo en el tutorial así que no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima